Quisiera que viviera en un país sin inflación y eso no pasa, digamos. Entonces, bueno, cualquier aumento desequilibra todo porque, bueno, tenés que acomodar todos los nuevos valores, ¿no es cierto? Pero dado así, en forma escalonada, me parece que es mejor porque vamos viendo paulatinamente cómo va a ir yendo la economía del país. Y me parece el 40% un valor razonable porque es, yo creo, la inflación que vamos a tener este año. Así que está bien, está bien. Ahora, Daniel, ¿ustedes los aumentos de cuotas ya han estipulado? ¿Las escuelas que están confiando? ¿Cómo lo van a hacer? No, todavía no nos hemos juntado a hablar, pero de todas formas una decisión de cada colegio de cómo se da. Pero vamos a juntarnos y charlar a ver qué es lo mejor. Ahora, hoy por hoy, este aumento del 40% por más de 100 varias cuotas, ¿a ustedes cuánto les significa en lo salarial? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Claro, los salarios aumentan un 40% y aumenta la cuota de 40% a lo largo del año. Ahora, en el caso suyo, ¿analiza la posibilidad de hacer los aumentos escalonados? Sí, sí, tal cual. Se van a hacer tal cual como lo dijo el gobernador. Yo pienso que eso es lo mejor. Repito, no hay una decisión tomada todavía, pero yo creo que eso es lo mejor. Como ha sido siempre, como han sido los últimos años. Ahora, ¿están a la espera de algún subsidio o subvención de gobierno? Bueno, justamente ayer ASEP presentó una nota por mesa de entrada solicitando una audiencia con el señor ministro. Este es el tema principal, fundamental, la ayuda sobre todo a aquellos colegios que no tienen subvención, que realmente es una situación dificilísima, muy grave. Bueno, ya a dos semanas había comenzado el sitio de la edición. De hecho, lo venimos planteando hace años. O sea, ahora con esta situación del país de los últimos dos años y lo que va de este, es más grave todavía. ¿Hay escuelas en ASEP que están en situación crítica? Sí, totalmente. Muy crítica. Con posibilidades de no pagar AFIP, o no pagar sueldo, o no pagar algo. Si el dinero no alcanza, tenemos una importante morosidad por las dificultades que tienen los padres. Y hemos tenido una merma de alumnos también, que se han ido a escuelas públicas.